El segundo semestre cuando apenas empezó, nosotros sentimos y veníamos viendo ya ante las elecciones, inclusive el 7 de mayo, veníamos viendo los inconvenientes que nos estaba empezando a traer el presupuesto por un lado, aprobado el año pasado y por otro lado la inflación, que son dos cosas que nos están congeniando. Y ante el contexto que vemos ahora después de estas últimas elecciones, las elecciones PASO y todo lo que se viene después de julio, realmente no solamente nos preocupa sino que tuvimos que bajar el ritmo del trabajo y bueno, ahora este contexto, el dólar donde está, los aumentos que hay, la incertidumbre también que hay en todos los precios sobre todo en lo que es la obra pública, nosotros sí o sí vamos a estar midiendo prioridades con qué continuamos. Tenemos como prioridad, por ejemplo, la cancha de hockey que hay un convenio firmado con Nación que esto hay que terminarlo sí o sí, ya estamos emplazados, digamos, con esto. Y bueno, después el puente de la Costanera que hay que terminarlo, son dos obras que están encaradas con fondos genuinos, una con un proyecto y se sigue con fondos genuinos que es la cancha de hockey y con fondos genuinos el puente, pero hay un plazo estipulado con la empresa que se contrató para terminar este trabajo. Y bueno, después seguimos viendo, se complica bastante en lo social, estas ayudas que uno siempre a través del municipio podía dar o podía estar o contener, se complican, hay desembolsos nacionales como la emergencia alimentaria que desde marzo no vinieron más y son todas cosas que el municipio va complementando como para llegar a los merenderos, para llegar a la bolsa alimentaria que será gente de escasos recursos. Así que es un contexto complicado para llegar a fin de año. De hecho, la primera acción que hicimos es detenernos, que ya estamos hablando desde julio, tratar de reorganizar todo lo que está afuera y los frentes abiertos, pagar todas las cuentas que teníamos hasta ese momento, que de hecho nos va a llevar casi 15 días más todavía. Y de ahí en más, medir prioridades que ya las días, las dos que tenemos. Y bueno, estar como todos. Estamos parados en un contexto económico donde hay mucha incertidumbre y bueno, hay que ir hablando mal y pronto con pie de plomo. ¿Se empieza a pensar ya, Intendente, en el presupuesto 2024? Sí, las proyecciones están hechas. De hecho, las proyecciones que quedaron para este año, sobre todo hablando de la obra pública, ya se van a ir trasladando para el año próximo. Estamos con reuniones planificando con las direcciones y cada dirección también planificando a su vez organizadamente como para llevar eso a contaduría, como para ir elaborando el próximo presupuesto. Desconocemos cuánto nos habilitará el presupuesto por el índice inflacionario para el año 2024. El objetivo de la gestión de Unidos es poder concretar con varias planificaciones que hicimos, entre ellas, por ejemplo, la plaza del Monumento a la Bandera, las veredas de la 9 de julio. Y bueno, seguir estando, sin descuidar lo social, que va a ser algo a mirar atentamente y a estar muy, muy atentos el año próximo.